muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal en el que voy a hablaros de pingüin y vosotros diréis que el pingüin pues básicamente es una página en la que por jugar al lol y cumplir ciertos desafíos rollo juega tantas partidas de jungler juega tantas partidas de support queda entre el top de los mejores de las páginas jugando tal campeón pues puedes conseguir poquito a poquito dinero que lo puedes canjear bien sea por rayos point para tener todas las skins que quieras bien sea directamente por dinero real muchos de vosotros pues ahora estaréis diciendo hostia qué guapo pero tengo dos preguntas una cómo funciona 2 j esto es un vídeo patrocinado hombre a la segunda pregunta la respuesta rápida pues sí pero también sabéis que cuando traigo un vídeo patrocinado o intento traer también una cosa que os interese y que mole y esta página le estuve echando un ojo la estado investigando y la verdad que tiene muy 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 buena pinta y oye es que no sé sacarte un poquito de cosas para el lol o incluso dinero real pues para irte con tus colegas de fiesta y tomarte una cerveza está bastante bien está bastante gracioso y es que prácticamente no cuesta nada ahora después más tarde por si tenéis alguna curiosidad os explicaré también cómo saca un poquito el dinero esta página todo para que veáis que no es nada así turbio de cosas que te pidan en nombre de las que en nombre de la cuenta y la contraseña para robarte las no 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 o sea es todo muy 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 legal en primer lugar lo que hay que hacer para registrarse pues os meten en el link que os dejo en la descripción y en el primer comentario y le dais a este botón mira así nombre de usuario bueno como yo tengo mi cuenta voy a poner clonj ginso clonj ginso ya pone contraseña bueno el correo aquí no puesto el correo que era ya pone este otro correo que tenía de hace tiempo en corre así este otro correo que también tengo por ahí se corre no me manda y cosas porque no es o sea no es el correo que normalmente utiliza y no voy a responder nada vale mandarme a los que bueno tenemos aquí seleccionáis vuestro país como veis bueno todo mundo tiene españa tiene más de 18 años si no era un robot si está el código aquí este puesto si números de calles pues venga no ha tocado el cacho gracioso este hay que gracioso mira se va quitando desde antes era verificar y ahora se va quitando y ya no han salido todo vaya y bonita imágenes de naturaleza y un camioncito aquí no es un todoterreno así que verificar inscríbete ahora 10 en gasto inscrito te inscrito tutorial bien les vamos aquí siguiente necesitas conectar tu versión de juego pues mira nos metemos aquí y le damos a mis juegos nos vamos a los lazos también podéis estar todas más y cortar el counter el overwork creo que lo iban a poner también dentro de poco o sea pero no me hay mucho caso por ahora vale o sea nos vamos aquí servidor europa del oeste nombre de invocador jota guinzo ojo el nombre de invocador no es nombre con el que loguea vale le damos que conectar y ya está o sea ya estamos conectados todas las partidas que juguemos a partir de ahora van a contarnos a nuestro favor ahora lo que tenemos que hacer es meternos en un desafío lo dice challenge tutorial esta es la puntuación que tiene la gente veis que tiene 900 y pico puntos que el que va primero este es el estado de el desafío la cuota de inscripción los premios que te dan y lo que te pagan por quedar en los puestos más altos vale qué ocurre ahora pues bien bueno aquí los requisitos que tiene niveles permitidos aquí tienes que estar en oro por ejemplo vale y bueno nosotros nos vamos a meter por aquí ahora después aquí tenemos otro de esponsoría por p6 car esto ya es un torneo y te puedes meter después los torneos ahora después nos meteremos en algunos torneos puedes recomendar amigos cuando recomienda amigos y tus amigos van consiguiendo puntos también te llega a ti parte del dinero y en las misiones pues veis jugar juega una competición juega dos competiciones juega 40 competiciones y refiere a 10 amigos manda 10 referidos con todas esas cosas pues puede ir sacando y aquí puede añadir fondos con paypal p6 caro transferencia bancaria este es bueno el nivel que tiene esta batalla del chat notificaciones esto los amigos que vaya añadiendo etcétera vale esto ya pues un poquito más avanzado esto ya está todo y me voy a meter ahora está aquí sobre tiene challenge nos metemos aquí y no ha metido en el torneo de principiantes que ocurre que a las 200 mejores personas hay 693 pues se lo llevan puntuaciones un penta 100 puntos una victoria 10 puntos asistencia 5 puntos matar 10 puntos veis nos va dando dinero 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 punto y esta gente pues se lleva un poquito de dinero este que está aquí pues tiene a lo mejor 200 y pico puntos y ganan los 200 superiores torneos de estos pues fijaos o sea competiciones aquí hay las que queráis las que queráis esto cuota de inscripción gratis premio 200 euros tommy jungler únete vamos a vernos aquí cómo va el torneito este pues torneito este vemos por aquí que no sale lo que es las puntuaciones que tiene la gente y te cuenta partidas de cinco contra cinco solo y dúo no puedes jugar con la en murph y tienes que jugar después de haber entrado en la competición tienes que jugar con tops me o junglers y después de eso pues está saliendo eso le damos a unirnos y si quedamos de los 200 pues nos van a dar nos van a dar dinerito y ya está o sea la página es así de simple simplemente coge este mete te une a todos los torneos que puedas y con eso va ganando una vez tenemos esto pues nos podemos meter misiones y sorteos aquí competiciones pues ya todas las que queráis podemos crear también nuestros propios torneos o sea de todo vale y esto es gratis o sea fijaos gratis 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 en un futuro van a meter algunos torneos de pago pero va a seguir siempre habiendo gratis en el marketplace pues nos podemos comprar cosas para un montón de juegos ya tenemos pal paladin tarjetas de amazon tarjetas de rayos point de aquí de europa pero bueno aquí hay de land de las o sea de todos 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 los servidores lo que puede hacer es de oye tengo ocho euros y me falta para la tarjeta de 10 euros un poquillo pues con esto añadir fondo aquí le puedes meter un poquillo de dinero extra otra cantidad cinco euros mínimo pues le metes un poquillo más y ese piquito extra pues te permite conseguir una tarjeta de 10 pavos pues por cinco pavos e incluso siga teniendo después saldo en pingüín y después sacar dinero que estaré diciendo va a decir ya que lo que quiero directamente no es hacer nada de esto sino sacar pasta yo quiero sacar la pasta y mi cuneta retirar fondo retirar fondo verifica aquí tu cuenta de paypal y saca aquí bueno aquí te pide tu dni aquí te pide todos tus datos personales y lo que es básicamente pues al igual que cuando tú verificar la cuenta de paypal igual para daros cuenta pues ya sabéis de que tienes que ser una persona real mayor de edad para estar manejando dinero en internet como es lógico nos ponemos aquí bueno pues aquí recomendar a tu amigo y poco más o sea poco más como veis muy sencillito como saca dinero en esta página muy sencillo habéis visto los banners que hay de publicidad aquí arriba hay visto torneo patrocinado por esta marca torneo patrocinado por esta marca pues eso también saca la página dinero y de ahí es de donde no llegan si queréis un vídeo en inglés más detallado de cómo jugar al pingüín aquí tenéis os sale uno pasa es que eso está en inglés pero si entendéis inglés tenéis eso más rápido si no pues en español tenéis mío un poquito bueno que estoy viendo ahora un poquito más largo si tenéis dudas pues esta gente tiene aquí que esté viendo su servidor de discos tienen su twitter tienen su facebook vale así que podéis contactar con ellos aquí tenéis también el soporte por aquí abajo así que cualquier duda cualquier cosita que tengáis de esta página simplemente preguntar a la gente de pingüín y os lo irán diciendo mi cuenta normal por si me queréis añadir en el pingüín está de jota y pues ahí estoy que vamos me estuve le estuve echando un ojo esta semana pasa que esta semana no podía apenas jugar al no porque bueno está con familia y tal que ha sido un poquito altera y ahora es a meterse en todos los desafíos o sea donde está competiciones tira para acá no nos tira para acá ni competiciones nos da las competiciones a ver tablón competiciones vámonos únete bueno aquí es que tengo que conectar mi cuenta porque la desconecte para enseñar lo otro pero eso a unirse a unirse a unirse a unirse que por cierto desconectar la cuenta también es muy fácil si en cualquier momento queréis desconecharla fijaos estaba aquí a mi a mi juego y de juego la equis te tienes que salir de todos los concursos así mis competiciones dejar con dejar concurso 1 en mis competiciones deja concurso 2 esto para qué te sirve pues si ha agregado la cuenta que no era pues simplemente con eso puedes agregar la cuenta que ahora sí cojo y desde el juego pues me la quito de aquí fuera está y me la voy a poner en mi cuenta normal como no digo leyen mi juego conecta con tu cuenta león le den jota linso de west te pide el mismo nombre de invocados que ve toda la gente en las partidas veis o sea no te pide contraseña no te pide nada chungo esta página no es la cívica página de sorteos que al final te piden la clave que te piden el nombre con el que inicia sesión es súper legal vale y si tenéis dudas pues podéis hablar también y manda un ticket de rito que os dirán que esta página pues es absolutamente legal lo único que está haciendo es mirar las estadísticas de las partidas igual que si te meten en el walking y recompensar tengo participar en sus torneos y bueno por mi parte poco más que añadir espero que el vídeo os haya gustado decidme qué os parece la página está de penguin decidme también que os parecen este tipo de vídeo comparte nada más nos vemos en el siguiente hasta luego